¡Liz! ¡Porevo! ¡Avevo! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music! ¡Severable Life! ¡Raj! ¡Raj! ¡Eh! ¡Mikmik! ¿Estás listo? ¿Listo para qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Bájame ahora mismo! ¡De acuerdo! ¡Aaaaaaah! ¡Yo te mato! Prométeme que no volverás a hacerlo. Esta vez va a entregar un bebé a un candidato de la jefatura de todos los bosques de América. En nuestros bosques, para ser gran jefe antes hay que ser padre y John Grizzly no tiene ningún hijo. Estaré aquí en las elecciones. Alguien debe robarle el bebé y traérmelo a mí. ¿Dónde está el bebé? ¡Otra vez! ¡No! ¿Y qué hago yo con este osedno? Hay que ponerse en marcha y ayudar a entregar a este bebé de Grizzly en América. ¡Pues hora de ponerse en marcha! ¡Soltado, amarras! Este octubre... Amiguito, ¿listo para llegar a tu casa? ¡Que no se escapen! ¡Listos para el impacto! ¡Vamos! Desde ahora volaré en primera clase. Disfruta de esta gran aventura. Tú, con todas tus hienas, iréis por el cañón y lucharéis por tierra. Lo pasaremos genial. No hay tiempo que perder. ¡Ahí están! ¡Cogedlos! ¡Olvidéis que os enfrentáis a la mejor cigüeña mensajera! Operación Bebé Oso Soy un panda gigante mago y esta es mi varita mágica. ¡Y ahora veréis mi primer hechizo! Próximamente solo en cines. ¡Gracias por ver el video más de cine y amigos! ¡Suscríbete al canal!